Desconocidos hirieron de bala en horas de la noche del pasado lunes a un hombre que se desplazaba en una motocicleta por la calle Duvergé, sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Hilario José Paulino García, de 45 años, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul, consecuencia de herida de arma de fuego en el muslo izquierdo, según diagnóstico médico. Bueno, porque yo iba llegando a la casa, venía del campo de comprar una madera, entonces, evanista, venía del campo de tratar una madera, entonces una amiga mía está en la banca embarazada y yo me paro a saludarla, entonces ahí me interceptaron, me pusieron una pistola en la espalda, porque yo creo que estaba jugando, porque todo sé que es mi casa. Entonces ahí, yo vi que ella se mandó, yo dije, oh, pues de verdad, cuando me apié del motor, conmigo que me apiera, yo me apié. Pero ahí, entonces, no, no embrujamos, me dio un tiro. ¿Y se resistió? ¿No quería tragar? Sí, exacto. ¿Qué tipo de motor es? Es un CG 125. ¿Entonces qué le manifestó el día atrás? ¿Se la quitó? No, no, él solo. ¿Era una sola persona? Sí, el otro, no sé dónde estaba. Yo sé que él me disparó, después que me disparó, iba a irse, lo tumbé del motor, movió ese motor, porque me disparó de nuevo. Yo me metí al callejón, ya herido. Luego, lo tumbé otra vez, Artur Selvadén, movió y me disparó, pero ahí ya no tenía fuerza, ya estaba como desmayado por la sangre que había perdido y él logró eso. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.